... Salom y bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Que sepan que es muy importante para nosotros contar cada semana con su fidelidad. Esta semana Salom quiere acercarse al interesante mundo del ajedrez y su conexión con el mundo judío. Para ello contamos a un habitual de nuestro espacio que es Gustavo Peretnik. Él es historiador y filósofo israelí. Buenos días Gustavo. Hola Irene. Bueno, no nos dejas de sorprender. Hoy el ajedrez dicen que es uno de los juegos más antiguos de la humanidad. De antiguo tal vez. Seguro que es el más presente. Nos acompaña en Occidente ya por un milenio. Y es el juego que ha dejado registrado en la memoria de poetas y filósofos y reyes que despertaron su interés por él. Y que grabaron en una vastísima literatura sus propias experiencias en el tablero. Y sabemos que Rousseau jugaba con Diderot y que Federico II jugaba con Voltaire y que Napoleón jugaba con Talleyrand. Tenemos las partidas que ellos hicieron. Fueron devotos del tablero desde Dante, Boccaccio, Oscar Wilde. Filósofos, pensadores, Tolstoy. La lista es interminable. Así que de algún modo el ajedrez es parte de nuestra cultura. Y es creo que siendo una columna vertebral en la civilización occidental que trasciende lo del juego. No cabía ninguna duda de que iba a tener vínculos con el judaísmo, con los judíos. Sí, porque eso es lo que nos sorprende. Cuando yo llego esta mañana y he dicho, ajedrez y judaísmo. A ver, Gustavo, ¿cómo nos vincula el ajedrez y el judaísmo? En principio hay una evidencia que uno nunca puede saltear y es que los grandes, entre los grandes campeones mundiales de ajedrez, Korshnois, Pasky, Fischer, Kasparov, hasta los más clásicos campeones mundiales, Steinitz, Lasker, los judíos tuvieron una preeminencia bastante notable, absolutamente desproporcionada en cuanto a su cantidad de personas. Pero además, en donde esa preeminencia se hace mucho más visible es en cuanto a las teorías del ajedrez, los grandes teóricos del ajedrez. Por ejemplo, la escuela moderna fue creada por Wilhelm Steinitz, la escuela hipermoderna por Richard Retti. Las escuelas de ajedrez tienen una participación notablemente judía. Cuando Julio Ganzo trata de resumir estas escuelas y dice, hay una psicológica, hay una científica, hay una posicional, hay una energética. Tres de los cuatro cabezas de estas escuelas que él traza eran judíos. Claro, que uno podría decir, bueno, tal vez hay muchos judíos que participan de la vida del ajedrez y que se destacan en ella, pero no necesariamente esto implica una relación entre el judaísmo como cultura del ajedrez. Y sin embargo, hay bastante también similitudes en el estudio talmúdico que ha forjado una buena parte de la creatividad judía y el estudio del ajedrez, que requieren una gran memoria visual, una gran disciplina, un imprescindible estudio constante, el debate en torno de la ley que es muy conocida, pero todas sus distintas posibilidades que se abren. En fin, hay una serie de paralelismos entre el estudio judaico y el estudio ajedrecístico que han hecho que muchos se dedicaran a investigar este tema del puente. Sí, porque uno de esos muchos que se ha investigado ha sido tú. ¿Dónde encuentras esa relación dentro de las fuentes del judaísmo con el ajedrez? Hay un midrash, una alegoría que exagera sin duda cuando establece que aún el rey Salomón ya jugaba con su consejero Ben-Yohadiyah, Ben-Ayah Ben-Yohadah, y tal antigüedad es difícil atribuirle a este vínculo. Pero hay una mención talmúdica de un juego que se llama Nardeshir y que Rashi, el principal comentarista talmúdico, explica cómo si se tratara del ajedrez, lo que generó un debate de ideas en el judaísmo acerca de si es cierto que ya el Talmud menciona o no al ajedrez. Se tiende a decir que no porque el Talmud fue cerrado en el siglo V y fue solamente a finales de este siglo cuando los persas lo introdujeron en Europa. Y por lo tanto no podía ser que el ajedrez fuera ya aludido en las fuentes talmúdicas, aunque hay quien sostiene que sí. Pero, por ejemplo, en el siglo de oro judeo-español, las grandes columnas vertebrales de este siglo de oro, Maimonides menciona explícitamente al ajedrez en su Mishneh Torah, en su comentario a la Torah. Yehuda Levi, al fin de su libro filosófico, el Kuzari, también hace una alusión al ajedrez. Así que de las fuentes judías podemos tomar varias que dejan a las claras que la presencia del juego tenía mucho que ver con la vida judía. En el Sefer Ahasidim, en la Edad Media se lo recomienda. Hay un grupo de rabinos en Cremona que allá por el siglo XVI dicen que todos los juegos son malos, a excepción del ajedrez. Se gastan en mencionar que este juego tiene una particularidad, una cualidad que no debe ser menospreciada. Así que aún diría que desde las fuentes judías hay maneras de abordar el tema ajedrecístico. Y siguiendo con esta línea, también podemos decir, pregunto yo, que también se encarga de difundir el ajedrez. La difusión por parte de los judíos, yo diría que se remonta ya también a la Edad Media. Uno de los máximos eruditos medievales judíos, Abraham y Ben Ezra, quien fue el que difundió el judaísmo en el mundo cristiano en su momento. Allá por el año 1150 escribe un texto llamado Haruzim, que es una compilación de las leyes del juego, a tal punto que es la compilación más antigua existente. Ya desde esa época viene. Pero hay más. Cuando el poeta Moisés Hassan trae una descripción de las leyes del juego del ajedrez, comienza con una presentación desde la creación del mundo hasta llegar al ajedrez. Cuando se hace la traducción del libro del ajedrez para el rey Alfonso el Sabio, los judíos participan en esta traducción. Luis de Lucena, en el año 1497, que había nacido judío y fue converso por la Inquisición, escribe un tratado acerca del ajedrez, que también es uno de los libros más antiguos que se mantienen, las felicidades del ajedrez. Por lo tanto, en esta difusión hay una participación judía notable. La gran pregunta, Luis de Vega y Montaner trae una referencia acerca de la posibilidad de que, como la trayectoria del ajedrez fue India, Persia, Arabia, España y Europa. Ese fue el recorrido. ¿En qué momento los judíos aparecieron? Y es muy posible, primero, que allá por el siglo VIII haya judíos que, visitando la corte de los primeros califas abasíes, hayan participado en, como traductores, también traer de este juego desde Persia hasta Europa. Pero además, en esta penetración de los judíos hacia Europa, ellos hacían, de algún modo, ciudadanos de ambos mundos. Entonces, también es posible que hayan tenido un rol primordial. Nuevamente, no solamente en las fuentes, sino en la difusión del ajedrez, hay un rol judío que merece ser explorado y que explicaría esta constante devoción de las poblaciones judías por el mundo ajedrecístico. Gustavo, ¿existe algún ajedrecista notable judío, por supuesto, dentro de la historia del juego? Hay muchos. Mencionaría dos que a mí particularmente me atraen porque tienen mucho en común y participaron de una historia muy extraña, que son Miguel Neidorf y George Koltanowski. Ambos se salvaron gracias al ajedrez del holocausto, porque estaban jugando torneos en el exterior y después ya no regresaron a Europa. Pero además tenían otra cosa en común y es que los dos se dedicaron al ajedrez a ciegas, que es el ajedrez a ciegas, es uno de los esfuerzos más grandes de la mente humana. En Eidorf, allá por 1947, pudo jugar 45 partidas simultáneas a ciegas y cuando ya parecía que se había llegado al extremo máximo inalcanzable de la proeza de la mente humana en esa dirección, George Koltanowski en 1960 jugó 56 partidas a ciegas simultáneas y ganó 50 de ellas después de más de 10 horas agotadoras. Estas proezas del ajedrez traen a muchos ajedrecistas notables que cabe mencionar, muchos de ellos educados en yeshivot, en academias talmúdicas, como Akiva Rubinstein, como Chávez, Nimzovitz. Pero diría que el máximo de todos es Emanuel Láscar, que fue el hijo de Hazán, nieto de Rabino, y que combinó sus tres disciplinas exactamente en aquellas que no se sabe muy bien cómo clasificarlas, que son el ajedrez, la filosofía y las matemáticas. Su primera biografía fue prologada por nada menos que Albert Einstein y Láscar combinó no solamente la profundidad en el juego, fue campeón mundial por 25 años, sino también en la filosofía sobre el juego. Es decir, qué significa este tablero que tanta fascinación causa a lo largo del último milenio, como venimos viendo. ¿Cómo se puede reflejar este vínculo en Israel de hoy? En Israel hay una especie de revolución ajedrecística. De ser un país muy bueno, pasó en los últimos años a estar entre los primeros en el ranking mundial, junto con Rusia, Hungría, Inglaterra. La escuela de El Caná en Israel ganó el campeonato mundial de ajedrez escolar. El programa Deep Junior hecho en Israel ganó los campeonatos mundiales de ajedrez por ordenador. Campeonatos mundiales de solución a problemas de ajedrez también fueron ganados por Israel. Especialmente destacaría que Boris Gelfand en el año 2007 trajo para Israel el título de vicecampeón mundial del juego, lo que también fue una gran novedad del aporte de Israel. Y hay algo que poca gente sabe, la capital mundial del ajedrez podría perfectamente considerarse la ciudad de Beersheba, que es la capital del Negev en Israel, porque allí hay la máxima concentración de grandes maestros per cápita. Cada 20.000 habitantes hay un gran maestro, algo que no ocurre en ninguna ciudad del mundo. Para darte la comparación, una ciudad muy ajedrecística como Moscú tiene un gran maestro solamente cada 150.000 habitantes. Así que todas estas combinaciones hacen que Israel tenga una participación, una visibilidad cada vez mayor en el juego de ajedrez, centros de estudio de ajedrez constantes que se crean y estudios que se hacen cada vez más presentes en las escuelas también. Porque he leído un artículo tuyo donde hablas que la judeofobia también ha penetrado en el ajedrez. ¿Cómo puede ser esto? Es cierto, la judeofobia penetra en las disciplinas menos esperadas, ahí sí que hay una sorpresa, porque siempre que quiere derramar algún tipo de hostilidad contra el pueblo judío aprovecha cualquier situación para eso. En este caso hay uno en particular que se prestó para la difamación de los judíos, que fue un campeón mundial también, Alexander Aliequine. Él escribió un texto que se llamó Ajedrez Ario frente al ajedrez judío, ya por el título te das cuenta de dónde llega el absurdo. Es parecido al que escribió Richard Wagner en su momento, en 1850. Se dedicó a los judíos en la música tratando de demostrar que no había ninguna creatividad musical entre los judíos y que todo lo que hacían musicalmente era plagio, copia de otros y otras ridiculeces. Digamos, la judeofobia o el odio contra los judíos cegaba sus posibilidades de entender racionalmente el aporte trascendental de los judíos en la música y en este caso al ajedrez en particular. Entonces, Aliequine traza una especie de juego especial que los judíos tienen, que no es la parte más noble del desarrollo del juego. Y tienen algunos precedentes y otros que lo siguieron, pero sí, también en el ajedrez hubo manifestaciones de hostilidad hacia los judíos. ¿En dónde no? Gustavo, nos vamos a otro tema. Vámonos a la educación, a la infancia. ¿Recomendarías el ajedrez en las escuelas? No se trata de una recomendación mía. Hay estudios muy serios hechos en países tan lejanos como Zaire, Bélgica, Canadá, que muestran a las claras que los niños que aprenden ajedrez tienen un mayor desarrollo de la memoria, de la capacidad racional, de la lógica, del pensamiento divergente, y también de cualidades morales, porque saben organizar su tiempo, tienen mayor resistencia, saben perder, saben colaborar, saben presentarse, su propia autoconfianza aumenta, así que decididamente debería ser incluido cuanto más en programas de estudios. Gustavo, una pregunta que supongo que mucha gente se la hace. ¿Crees que los ordenadores, internet, van a destruir o van a desplazar los juegos de mesa, y en concreto el ajedrez? Los juegos de mesa probablemente. El ajedrez jamás, porque pasa a ser mucho más que un juego. Muchas veces no nos damos cuenta de que para completar todas las jugadas posibles de un tablero de ajedrez, con lo poco que parece, se necesitarían a todas las personas que jamás hayan vivido en el planeta Tierra, jugando una partida por un minuto durante 217 billones de años, lo que parece bastante más. La cantidad de posibilidades de partidas son más que los átomos de todo el universo, así que las posibilidades del ajedrez continúan. Cuando haya computadoras, ordenadores cuánticos, tal vez la competencia sea mayor, pero mientras tanto viva la raza humana, las posibilidades siguen. Tenemos ajedrez para rato. Para mucho. Y para concluir, nos gustaría que nos dijeras algún movimiento del ajedrez que pudiéramos aplicar en nuestra vida diaria. Una máxima. Hay alguien que se encargó, Sabieli Tartacáhuar, que se encargó de escribir máximas que reflejaran la vida del ajedrez, y te diría, los errores están todos ahí, listos para ser cometidos. Es lo que uno siente cuando se asoma al ajedrez y a la vida. Pues un placer, como siempre, Gustavo Perénic, filósofo, escritor y educador israelí. Un placer tenerte aquí con nosotros. Para mí también, gracias. Y a ustedes les esperamos la semana que viene. Ya saben que el programa Salom pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judiciales de España. Estamos abiertos a sus dudas y sugerencias, que lo pueden hacer llegar a la dirección que ven abajo en pantalla. Asimismo, si quieren ver este programa, lo pueden hacer a través de la web de Ciencias Españolas, www.rtv.es. Hasta la semana que viene. Salom. Salom.